... ...hoy conocemos por primera vez... ...cómo están funcionando los restaurantes... ...los chiringuitos de aquí, de la Rosario... ...sobre todo aquí estamos en San Pedro de Alcántara... ...en uno de los restaurantes también más conocidos... ...a pie de playa, que es Nuevo Reino... ...con la familia Romero, todos trabajando... ...y todo el personal que ya también está aquí en activo... ...y vemos todas las normativas que la están cobradas... ...tienen una persona específica de sanidad... ...que están diciendo que no tienen que llevarlo todo... ...así que no están haciendo todo a pie de la letra... ...y fijaros por ejemplo en los detalles, ¿no? ...los cubiertos, en vez de ponerlos como antes... ...los cubiertos en la mesa, como se solían poner... ...ahora se ponen con un plástico totalmente protegido... ...para que luego ya sea más higiénico... ...lo abrimos, cada uno tiene su cubierto... ...y no ha pasado por ninguna mano ni nada... ...las llevas tú propio y ya está... ...mirad los cubiertos... ...ve que bien preparado... ...como vamos a ver otras muchas cosas... ...como es el calentamiento cuando entra la mercancía... ...que vemos con los paquetes... ...todos los que se desinfectan previamente... ...antes de que entren o los saquen de la caja... ...en caja de cartón... ...y bueno pues todo ya os digo que todo es fenomenal... ...así que lo vamos a ir viendo, vamos a hablar con ellos... ...para que ellos mismos nos lo cuenten, nos lo digan... ...y que bueno pues aquí estamos súper a gusto... ...como tantas ganas que teníamos de tomar una cervecita... ...por supuesto que si disfrutaba un pescaíto aquí en la costa... ...pues es una cosa que teníamos muchas ganas... ...y aquí estamos haciendo en ello... ...pues ahí está Pepe, a ver si nos quiere decir unas palabras... ...Pepe tiene ya tiempo... ...bueno una de las cosas que deseábamos con muchas ganas... ...era pues poder disfrutar de una buena terraza... ...de un buen restaurante, de una buena gastronomía... ...es algo que era como necesario ¿no?... ...y bueno por fin podemos hacerlo... ...y ya vemos con este buen tiempo... ...es que la verdad en un sitio como este... ...que disfrutamos, nos olvidamos de los problemas... ...y comemos fenomenal... ...así que también hay que adaptarse a las normativas... ...y a todo lo que han dicho que hay que hacer... ...y hay que respetarlo porque es la manera de no volver atrás... ...sino que sigamos avanzando... ...hoy hablamos con el señor Romero... ...que bueno nos va a hablar de esas normativas... ...cómo se han adaptado... ...y aquí podemos estar totalmente seguros... ...que hemos pasado aquí... ...bueno un rato muy agradable... ...y lo hemos podido comprobar... ...muy buenas tardes señor Romero... ...¿cómo te has incorporado a esta nueva fase? Muy bien, muy bien... ...yo no, mi Pepe y mi Carmen... ...ellos son los que lo llevan... ...pero como están muy liados trabajando... ...y dicen que no pueden atender... ...entonces voy a atender yo, vaya... Muchas gracias... ...pues las normativas... ...tenemos nuestro... ...nuestro equipo... ...que hay de sanidad... ...entonces... ...tal como nos ha marcado el equipo de sanidad... ...que tenemos... ...lo estamos haciendo todo... ...como habéis visto... ...hay un túnel de entrada... ...para todas las mercancías... ...que ahí se... ...se fumiga todo antes de entrar... ...lo que viene en caja de cartón... ...se quitan los cartones después... ...quedan limpias... ...pues ya no puede haber cartón en los almacenes... ...hay que fumigar también... ...la fumigación que se hace... ...tanto el producto como el proveedor que la trae... ...hay que tomar las temperaturas de todo lo que entra... ...en un listado que hay... ...de proveedores y de entrada de materia... ...y poner las temperaturas que trae... ...en fin... ...tos arreglamentos que hay de entrada... ...eso es lo que es entrada... ...después tenemos... ...una máquina de ozono... ...que se pone por la noche... ...para todas las zonas de los servicios por fuera... ...porque es la sala de servicio y almacén... ...después tenemos otra que es para restaurante... ...para la zona de restaurante... ...y otra que es para la cocina... ...y después tenemos una... ...que se mete dentro de los servicios... ...uno depende de 10 minutos a 15 minutos... ...depende el servicio y las medidas que tiene... ...pues así... ...después a los servicios... ...tenemos servicios como sabéis que... ...por ejemplo tenemos dos servicios de mujeres... ...más dos lavabotas... ...solamente puede entrar una persona... ...entra una señora... ...una señorita o lo que sea... ...tiene que cerrar su puerta principal... ...hasta que no sale esta no puede entrar otra... ...y en caballero pasa exactamente igual... ...entonces puede entrar una por esto... ...cada media hora pasa el servicio de limpieza... ...nuestro a limpiar todos los pasamanos... ...de todos los servicios... ...tenemos dentro... ...expectadores de los productos estos que existen... ...tenemos también jabones... ...o sea lo tenemos todo todo... ...y una vez que tú sales... ...como normalmente tienes que abrir la puerta... ...pues tenemos también otro aparato... ...para que tú puedas... ...limpiarte las manos en ese aparato también... ...o sea que tenemos por todas las partes... ...la cubiertería... ...podemos tener que comprar una máquina... ...para coger y... ...y... ...y... ...¿recificarlo todo? ...sí... ...o sea... ...después de que ya está limpio... ...está centralizado... ...entonces puede meterlo en unas bolsas... ...la misma máquina va haciendo las bolsas... ...y quedan completamente cerradas... ...para que el cubierto no tenga ningún microbio... ...no tenga nada de eso... ...en todos los sistemas nuevos... ...que pongo que ponemos esto... ...antes de montar la mesa... ...pues te va... ...te limpian la silla... ...la mesa... ...te limpian todos los productos que tienen... ...y ya después te montan la mesa... ...o sea que no puedes venir y sentarte en la mesa... ...hasta que no te la montes y te la prepares... ...no puedes hacerlo... ...o sea... ...todos los sistemas que nos marca la... ...la ley... ...de... ...de sanidad... ...del mismo equipo que tenemos nosotros... ...que nos hemos contratado... ...señor Romero... ...la verdad es que había... ...muchas ganas ¿no?... ...desde primer momento... ...se ve la gente con ganas de venir... ...de disfrutar de la terraza... ...de salir de su casa... ...y estar disfrutando... ...y vemos la gente muy contenta... ...la verdad es que habéis visto eso... ...habéis visto que la gente tiene muchas ganas... ...también ya de salir a tomar algo fuera... ...sí, no... ...la verdad es que la gente tiene ganas... ...porque claro, tienen ganas de salir a comer afuera... ...pero también hay mucha gente... ...que a mí me da mucho coraje... ...porque hay gente que pasa por aquí... ...yo no sé... ...está envidioso... ...o no sé qué es lo que pasa... ...porque nosotros tenemos las mesas a dos metros... ...una de otra... ...o sea que lo tenemos totalmente... ...todos regreso... ...tenemos todas las normativas... ...tenemos todos los camareros... ...habiendo con mascarilla... ...con lo molesto que es... ...todos están con mascarilla... ...todo antes de entrar... ...se le cogen las temperaturas... ...se le mete en la cámara de fumigación... ...o sea que tenemos... ...yo creo que tenemos... ...y además lo dicen los proveedores... ...que no hay nadie, nadie en Marbella... ...que tenga el sistema que tenemos nosotros montado... ...y después hay gente de aquí de San Pedro... ...que me da mucho coraje... ...porque somos de San Pedro... ...de que encima pasen por ahí criticando... ...más vale que se dediquen a otras cosas... ...y no a eso... ...porque hay gente... ...tú pasas por la calle en medio de San Pedro... ...y tú tienes aquí por medio de la gente... ...sin embargo esos son todos... ...porque son antes de fuera... ...santes de fuera... ...esos son los mejores... ...y después los que somos nativos de aquí... ...los que hemos hecho tantos favores aquí... ...los que hemos dado tantos de goma a los pobres aquí... ...porque nosotros somos los que más hemos dado... ...de goma a los pobres aquí... ...la familia esta... ...y que después haya ese interés que tiene... ...a mí de verdad ya... ...me da coraje... ...ayer una mujer ahí... ...pero vamos a ver señora que está en las mesas... ...a dos metros una de otra... ...que hay un servicio aquí... ...que no hay un camarero que no lleve la mascarilla puesta... ...que esos camareros antes de entrar a trabajar... ...han revisado todo... ...y han pasado por una fumigación... ...toda su ropa... ...y usted va a venir aquí... ...a decir tontería... ...venga hombre... ...vaya a estar carajo allá de una vez... ...es que gente para todo Pepe... ...es que a mí me da coraje... ...porque somos... ...yo estoy seguro... ...que en Marbella somos los número uno... ...en mantener todo esto en orden... ...tal como es... ...porque tengo un equipo... ...un equipo de sanidad para eso... ...para hacerlo... ...arrajatado a un latón... ...que hay gente que hable... ...me cago en la mano... ...esto ya... ...cuando yo voy por... ...y para otro y veo lo que hay por ahí... ...hay ningún camarero... ...ningún cocinero que tenga una mascarilla chabajo... ...es verdad... ...lo estamos viendo desde que hemos llegado... ...y están sufriendo porque... ...el calor que hace... ...bueno, pero es la ley... ...es las normas... ...y tenemos... ...la plantilla completa ya trabajando... ...es que... ...es que... ...es que no hay aquí en San Pedro... ...que tenga cuarenta y tantos empleados... ...trabajando ahora... ...y abrimos el otro dentro... ...dentro de tres días... ...con otros veinte... ...casas de familia... ...hay alguna empresa aquí de San Pedro... ...de San Pedro en hostelería... ...que mantenga sesenta personas entre los dos... ...resturantes de sesenta y tantas... ...no hay ninguno... ...somos los únicos... ...los que estamos cumpliendo mal... ...los que ganamos menos dinero... ...que es que no ganamos... ...que nosotros... ...estos meses que hemos estado cerrados... ...doscientos y pico mil euros... ...seca de trescientos mil euros... ...¿quién es eso eso?... ...y ahora mismo... ...con los que entran a trabajar allí... ...y los que hay aquí... ...pues nos meteremos yo que sé... ...pero de sesenta para arriba seguro... ...que son casas de familia... ...y son de aquí de San Pedro es todo... ...que no hay gente de oferta... ...son gente de San Pedro los que trabajan aquí... ...está muy bien que haya usted mención a esto... ...porque así sepa la lucha... ...la lucha de los empresarios valientes... ...que se enfrentan... ...con todo su empleado... ...para que todas las familias puedan comer... ...enhorabuena... ...por esta... ...no darnos tan fuerte a nosotros... ...que no nos lo merecemos hombre... ...que hay mucha gente aquí... ...que se lo merecen más que nosotros... ...ya está bien... ...bueno tenemos que decir... ...que está todo perfecto aquí... ...tanto en sanidad... ...como en los requisitos... ...y que Nuevo Reino... ...sigue siendo lo mismo... ...con sus flores... ...con sus jardines... ...con la vista de los jardines... ...pero ahora contemos los jardines... ...lo tenemos todo... ...como está todo de limpio... ...y por todas partes que tenés... ...venga hombre... ...totalmente es cierto... ...y con una rica... ...y con una rica gastronomía... ...de productos naturales... ...ese tomate malagueño... ...esas cosas de aquí nacionales... ...en marisco y pescado... ...no hay nadie, nadie, nadie... ...en la costa de la zona... ...que lo tenga más fresco que nosotros... ...y la verdad que los años os avalan... ...y la gente os quiere mucho... ...hay muchas personas... ...que os quieren... ...que nos costan... ...y muchos extranjeros también... ...que viven aquí... ...que no es que han venido ahora... ...se han bajado del avión... ...no, no... ...gente que viven aquí... ...residentes... ...en la costa... ...que han venido... ...y también a disfrutar... ...de esta gastronomía... ...Pepe... ...que no piensas... ...hombre, mi tío... ...mi tío trabaja y come... ...gracias a los extranjeros... ...bueno pues hemos pasado... ...un rato agradable... ...gracias señor Romero... ...a toda su familia... ...que la verdad... ...soy... ...lo number one... ...como diría los ingleses... ...no... ...lo number one... ...todo tu equipo... ...así que muchas gracias... ...por habernos hecho disfrutar... ...este día... ...música... 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 ...música...